Y ya he terminado con todas las secundarias A ver, hay que decir una cosa La música de este juego Es una cosa Y no es una cosa normal Bueno, si dicen que no me estaban viendo Yo te creo Gracias, Ezio Me salvaste la vida Solo hice lo que debía ¿Tú habrías hecho lo mismo por mí? Lo dudo Nunca he sido demasiado valiente Estoy en deuda contigo De nada Tú te abordo Falta poco para zarpar Es el transbordador Venecia nos aguarda ¿Dónde está tu pase? ¿Qué pase? ¿No tienes pase? No puedes entrar en Venecia sin un pase ¿Quién te ha invitado? Eh... nadie Basta Sin pase no se entra Tranquilo, Leonardo Ya se me ocurrirá algo No te quedes ahí ¡Ayúdame! 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 ¡Que alguien me quite esto! ¡Ayutaste a mí! Claro, es que a mí me pasa eso A mí me da pereza Y como me conozco Y sé que... Eh... Que me voy a... Me voy a ir en cuanto palme Prefiero no entrar Porque eso tiene que dar una rabia ¡Ayuto! ¡Que alguien me quite esto! ¡Ayúdame! ¿Madonna? ¿Las mujeres? ¿Estarán locas por ti? No quería impresionarla Solo ayudar a una dama en apuros Razón con la que impresiona Vale Condesa por matrimonio Eh... Caterina ya era famosa Mucho antes de llegar a Forli Criada en la corte de Milán Recibió una educación clásica Al tiempo de que instrui... De que era instruida En las artes de la guerra Por su padre El duque de Milán En dicha corte Caterina también se aficionó A la alquimia y a la caza En 1473 Cuando tenía 10 años Caterina fue prometida En matrimonio con Girolamo... Girolamo... Riario... Sobrino del Papa Ambos consumaron la unión Cuando ella tenía 14 Bueno... Ya en Roma Caterina se ganó la reputación De ser una de las aristócratas Que más destacaba en la corte Mientras que su marido Pasaba por ser uno de los más crueles Cuando el hermano del Papa Murió prematuramente Girolamo acaparó aún más poder Al obtener los títulos De señor de Imola Y de Forlín A la muerte del Papa Los invasores saquearon Roma Y destruyeron la residencia de Caterina Pese a estar embarazada de 7 meses Caterina Embalgó... Cabalgó... Ah... Cabalgó Hasta el castillo de San Angelo Y defendió el Vaticano Mandando tropas Y disparando cañones En 1484 Se trasladó a Forlín Con su familia En 1488 Los hermanos Orsi Pagados por alguien Que tenía una vieja rencilla Contra su esposo Girolamo Asesinaron a este Y Caterina se convirtió En gobernante de Forlín E Y Mola Sin perder tiempo Caterina se ganó el favor De los gobernantes cercanos Revisó el sistema de impuestos Y adiestró personalmente A la milicia Aunque era defensora de la paz Cuando... Aunque era defensora de la paz Cuando alguien hacía daño A sus allegados Llevaba a cabo sangrientas venganzas Y más de una vez Mató a... A las esposas e hijos De sus enemigos Como castigo Cuando Forlín fue atacada Por César Borgia Hijo del Papa Caterina envió a este Una carta Que previamente Frotó Sobre úlceras infectadas Con peste Joder Finalmente César Borgia Tomó Forlín En 1499 Caterina fue capturada Y enviada a Roma Rodrigo Borgia La encerró en prisión Y según ciertos rumores Hizo que la violaran Cuando Caterina salió del Vaticano Tenía todo el cabello blanco Exiliada a Florencia Caterina murió De neumonía En 1509 Sauna Encantada, señor Auditore Pero llámeme Ezio Y tú a mí, Caterina Ahora Ezio Te has ganado una recompensa ¿Tienes alguna sugerencia? Bueno, se me ocurre algo En lo que me podría ayudar Soy todo oído Sí, señora Lo que usted diga, señora No te pondrá más pegas Está Todo arreglado Gracias, Caterina Quizá volvamos a vernos Si alguna vez visitas La ciudad de Forle Será un placer para mí Darte la bienvenida Estoy impaciente Por disfrutar de tu hospitalidad Por favor Le ruego que acepte Mis disculpas, señor De haber sabido No pasa nada, amigo Buah No Este momento Sabéis a lo que me ha recordado Voy a ir al baño a mañana ¿Vale? Pero este momento Sabéis a lo que me ha recordado Buah La Le Tiene toda la Tiene toda la pinta De De hecho Auditore Ser Rollo Buah Yo pillo todas las indirectas Al vuelo Pero todas Todas al vuelo Caterina Así Por favor Por qué hazme caso Caterina no No le estoy No le estoy invitando A café con pastas No, no, no A café No tenía pinta de estar Diciéndole ¿Cómo entraría ahora un café con pastas? No, no, no El final en directo estoy Ten cuidado Ezio ¿Sabes quién eres esa mujer? ¿Mi próxima conquista? No lo creo Ezio Es Caterina Sforza La hija del duque de Milán Su marido es... ¿Marido? Sí Su marido es el señor de Forley Es joven y guapa Pero también poderosa Y muy peligrosa Parece la mujer perfecta para mí De... ¿Va todo bien? Mejor que bien Estás avanzando de forma asombrosa Cuidado Que se lo cree Entonces ¿Por qué paramos? La exposición prolongada al ánimos Puede tener efectos secundarios Ah, genial No tienes que preocuparte No has mostrado ninguno de los síntomas ¿Y cuáles son esos síntomas? Pérdida cognitiva Alucinaciones temporales Consciencia múltiple Mezcla de realidades Ya sabes Lo que quieres decir es que... Lo que estamos diciendo, Desmond Es que si no tienes cuidado No necesitarás el ánimos Para visitar a tus ancestros Lo que no estaría tan mal Si pudieras controlarlo Pero hasta ahora Nadie lo ha conseguido El sujeto 16 No te preocupes, Desmond A él lo tuvieron demasiado tiempo en el ánimos A veces varios días seguidos Contigo tendremos cuidado Eso espero Ahora Me gustaría comprobar hasta qué punto Has logrado retener algunas de las habilidades de... De acuerdo Cuando estés listo Ven al piso de abajo ¿Qué pudo encontrar 16 para que haya que guardarlo tan en secreto? Que me aspensí, lo sé Lucy cree que tiene que ver con el Códice Pero no estoy seguro Según 16 es algo que lo cambiará todo Verás, si me dejaran utilizar el ánimos Yo mismo lo averiguaría Sin embargo, aquí me tienen Como siempre Sentado en el banquillo ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, ¿es que te crees mi madre? Estaba buscando pistas sobre las páginas del Códice Para ver si aún quedan algunas por ahí ¿Y? Nada concreto Hay informes de una página En los archivos de la Biblioteca Nacional de Florencia Quizá haya más en manos de coleccionistas Probablemente templarios Enviaría a alguien para comprobarlo Pero andamos cortos de personal ¿Cómo es que el Códice acabó en Italia? Me parece mucha casualidad Por Dante Alighieri A través de Marco Polo ¿En serio? Algo ocurrió en 1321 Aún tengo que establecer conexiones Pero por lo que sé Marco Polo se topó con los asesinos Mientras visitaba a Kublai Khan Debió de ser entonces cuando consiguió el Códice Luego cuando volvió a Italia Se lo dio a Dante Que si no era un asesino Se relacionaba con ellos No tengo ni idea de cómo se relacionaron Marco Polo y Dante Pero apuesto a que Podemos averiguarlo A Lucy no le va a hacer gracia Que trasteemos con el ánimos Sí Llevas razón Hay bastante para procesar Tendré que esperar Para satisfacer mi curiosidad ¿Cómo te metiste en todo este lío? La mayoría de los asesinos Son como tú Ellos Nacieron en la hermandad Pero yo no Ya estás con tu rollo Él me ha preguntado Siempre me han gustado Los secretos sin resolver Hay algo muy emocionante En todo esto La sensación de que la vida Es más interesante Más misteriosa De lo que nos han enseñado a creer ¿Y qué pasó? ¿Te topaste con los asesinos? No En realidad Primero encontré a los templarios Abstergo es una empresa enorme Demasiado Lo que significa que comete errores Como el lío que tienen ahora Con el fluoruro Yo empecé a rastrear este asunto hace años Habrán sido, no sé Catorce o quince años ¿Sabías que Abstergo era una compañía templaria? No, al principio no Solo sabía que tramaban algo turbio Pensé que podía hacer algo para evitarlo Y empecé a indagar sobre la compañía También envié mensajes a foros de internet Buscando gente que pudiera ofrecerme más información ¿Y no llamaste la atención de Abstergo? Bueno, por suerte me encontró Rebeca antes Si no, yo ya estaría en el fondo de un río De nada Ella intentó avisarme Y me dijo que me estaba metiendo donde no debía ¿Recuerdas qué hiciste? Pensé que estabas chalada Pues ahora ya lo sabes Sí, ahora sé que solo estás un poco chalada Por resumir Le salvé el culo Varias veces Debería haber pasado Y dejar que los de Abstergo acabaran con él No te hagas la dura Que no se te da bien ¿Y qué pasó después? Tengo un don, Desmond Un don para ver cosas Y relacionarlas entre sí Es como tu vista de águila Solo que sirve para algo Le ofrecimos un puesto entre nosotros Sí, es cierto La otra opción era pasarme la vida Huyendo de la organización más poderosa del planeta Así que decidí vivir más tiempo Ya ves que raro Y me alisté Desde entonces investigo y hago análisis para ellos Lo mejor es que me encanta este trabajo ¿Para qué sirve esto? Hago un seguimiento de los otros equipos ¿Otros equipos? Los Templarios han buscado los fragmentos del Edén Desde que cogieron el mapa que llevabas en Abstergo Por suerte, Lucy nos dio la información Que nos ha permitido perseguirlos ¿Y qué tal os ha ido? De momento, bien Si encuentran aunque solo sea un fragmento Tendremos problemas Eres muy perspicaz, Desmond Por eso te estamos entrenando Cuando adquieras las habilidades necesarias Te enviaremos a actuar sobre el terreno ¿Y qué hay de ti? ¿Por qué no estás ahí fuera? No salgo porque por mis conocimientos Soy más útil en otras áreas Y prefiero que sea así Pero no te equivoques, Desmond Soy un asesino de los pies a la cabeza He matado antes Y volveré a matar Aunque Preferiría no hacerlo ¿Vara? Buen trabajo Tienes un talento natural Gracias Cada vez me resulta más fácil Además, después de toda la basura que tragué en Abstergo Me gusta trabajar con los buenos ¿Los buenos? Creo que te equivocas ¿Por qué dices eso, Sean? Por si lo has olvidado, Rebecca Somos asesinos Puedes mirarlo, pero significa básicamente que asesinamos a gente Solo si tenemos que hacerlo Es una elección Y tú has elegido matar Yo no he matado a nadie No, aún no ¿Pero para qué crees que sirve esto, eh? ¿Esperas que Lucy te dé las habilidades de Etchio Para montar una ONG y construir escuelas en Sudamérica O llevar arroz a los pobres en Indonesia? ¿Qué pasa? ¿Vas de ecologista? Serías el primer asesino verde de la historia Mira, no somos perfectos Y arrebatar una vida nunca es fácil Pero a veces No hay más remedio, Desmond Y algunas personas deben morir Para que las cosas cambien Ella lleva razón Pero no te engañes Pensando que no te queda otro remedio Se supone que estamos aquí para algo Para defender el libre albedrío Te puede caer mal sound Pero en verdad es el que más razón tiene Lo siento No pretendía hacerlo todo tan complicado No pasa nada ¿Qué tal te va con la máquina? El software de traducción lleva un poco de retraso De vez en cuando oirás algo en italiano Lo siento No pasa nada La máquina de Abstergo tampoco era perfecta Y los subtítulos son un puntazo Me encanta Me encanta como te meten Es un buen detalle ¿Cuál es el plan? Veamos cuántas cosas has conseguido retener ¡Vamos! Los de Abstergo siguen buscándonos Tienen más dinero y mejor equipo Así que solo es cuestión de tiempo Que encuentren este lugar Debemos estar listos para cuando llegue el momento Quiero que actives el sistema de defensa del almacén Tendrás que deducir cómo llegar hasta los sensores ¿Y no me das ni siquiera una pista? Abre los ojos, Desmond ¡Ahí! Lucy Estoy viendo cosas ¿Las alucinaciones duran más de 30 segundos? No Entonces no hay que preocuparse Se te pasará ¿Qué? ¿Qué tal lo estoy haciendo? Te has empapado de todas las habilidades de Ezio La tasa de absorción es fantástica En uno o dos días habremos terminado Que tal de que le crezca Estás sin e a la pasión ¡Sí! Lo detrás de esto ¡Ahí se hay que volver a volver a hacer! ¡Ahí! ¡Ahí se hay que irse a hacer! Dime una cosa ¿Por qué Echio? ¿Por qué Italia? Podríamos habernos remontado de nuevo hasta Altair Y seguirlo en sus años mozos Todo el tiempo con 16 Ah, nuestro viejo amigo 16 El mismo que pintó mi habitación Con su propia sangre He estudiado sus archivos Vidic señaló dos de sus sesiones en el Animus Un puñado de antepasados, fechas y localizaciones diferentes La antigua África, Oriente Medio Pero al final Se obsesionó con Italia Creo que sabía algo sobre la cripta Faltan algunos registros de sus últimas sesiones en el Animus En cuanto a las sesiones que se conservan Después de lo que le hicieron pasar los templarios Y de lo que Le hice pasar yo Todo está mezclado y confuso Si no le hubiéramos presionado tanto Ya tendríamos las respuestas Y él aún seguiría vivo ¿Estáis buscando el códice? ¿Y la cripta? Sabía que tenías un antepasado en Italia Que estaba en el centro de todo ¡Desmond! ¡Aquí! Bueno, creo que por hoy hemos acabado Deberías descansar un poco Lucy, lo que le pasó a 16 no fue culpa tuya Tú eras tan prisionera de ellos como yo Gracias Buenas noches, Desmond Me alegro de que estés aquí ¡Estamos! De Own Que%, ¿huh promotionalmente? ¿Para otra vez? ¿Tú eres un productor de la antepasado Solir Tal 0 Apunero Enrique Tenemos ¡Poñón! ¡Qué demonios! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Es Acre ¿Y Altair? ¿Pero qué demonios? Si no estoy en el Animus Debo haberme desmayado Eso debe de ser el objetivo Si yo no he visto por donde ha tirado ¡Juego! Si me vas a hacer girar Al menos dime para donde... Ah, bueno, vale Que es que soy yo el que ha girado Me han girado la cámara entera Perdón, juego ¡Esto estoy en el Alciano! ¡No! ¡¿Peché?! ¿Te tengo que matar? No Yo soy bastante más rápido que tú, eh Ja, ja No Pero, pero serás El juego está No, no me acuerdo O sea, ahora mismo no me acuerdo Puede ser Eh, es esa mujer de Acre ¿Cómo se llamaba? María Sí Me pregunto qué querrá de ella Vaya, vale, eso no me lo esperaba No, claro que es canon Sí, sí, sí De hecho, esta aparece en el Revelation también Si no me equivoco Eh, un momento ¿Por qué no sigo a Altair? Me he quedado con María Ah, mierda Eso es que ella y él Esto sí que es un sueño raro Mejor no Mejor no Siento irrumpir aquí de esta manera Pero se hace tarde y tenemos que... ¿Estás bien, Desmond? Sí, sí Estaba soñando Algo raro Nada más Bueno Te dejo que te prepares Hasta luego Es un honor que te reúnas con nosotros Lo siento, una noche muy larga Qué profesional Qué perspectiva tan profesional Déjale en paz Perdonad si me empeño en que trabajemos un poco Soy un obseso Por favor Sean Basta ya Como quieras Contigo no puedo hablar Contigo no puedo hablar Hola Hola ¿Estás bien? Sí, estoy bien No pasa nada ¿Seguro? Anoche perdimos otros dos equipos Eso significa ocho miembros más... muertos Lo siento Ya no sé qué hacer Las cosas se están poniendo cada vez peores Eh, ¿recuerdas lo que me dijiste? Debes tener fe Mira, seguimos aquí, sanos y salvos ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuando nos encuentren? ¿Qué? Cuando llegue ese momento Si llega Ya veremos No dejaré que te pase nada Siento Haberme venido abajo Ahora tengo que volver al trabajo Y tú también Estoy bien De verdad Guiño, guiño Aquí no falta una textura Eso es el ajedrez más extraño que he visto en mi vida ¿Qué? ¿Qué? Es quebrilte ¿Qué? 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 Serenísima República de Venecia.